Es un partido muy importante, como todo lo que hemos ido jugando a lo largo del campeonato. Yo me siento cada día mejor, cada vez mi recuperación se está haciendo cada vez más rápida. Yo creo que el trabajo que se está haciendo con los médicos ha sido bastante bueno y eso espero que siga mejorando y que pueda estar lo más rápido en la cancha. ¿Ya trabajas a la parte de tus compañeros todavía? No, todavía, todavía. Recién empezaron los trotes, se iba haciendo el fortalecimiento en el gimnasio y la fisioterapia, pero yo creo que si Dios quiere y siguen saliendo las cosas bien, en unas dos semanas va a estar con los compañeros. ¿Cómo crees que te imaginas el partido frente a Stronger? Yo creo que va a ser un partido bastante fuerte, bastante corrido. Yo creo que hay que estar bien concentrado, hay que tratar de apoyar al máximo a los compañeros. Stronger es un equipo que siempre viene a hacer buenos partidos aquí en Santa Cruz y tenemos que tratar de hacer las cosas bien.